Juan Guerrero Por su esquina yo le dije a mi prietita Que si me amaba que me diera su retrato Y ella me dijo para qué si te amo tanto Solo la muerte nos podría separar Nos abrazamos y a llegar a los portales Cuando de pronto se escucharon ese esbalazo Sus familiares la mataron en mis brazos Porque toraron nuestro amor de barata Como de rayo contesté con mi pistola Matando al cuarto y un cuñado de mi novia Cuando llegaron policías de la montada Ni echando balas me pudieron desarmar ¿A poco no? Que no sé qué va a pedir Y es buen pilproducio Cuando a la buena presente declaración Me preguntaron cuántas armas yo portaba Y yo le dije nada más de la venta mía Dos cinturones con 18 cargadores Me preguntaron cuáles son sus credenciales Ocupaciones y mi nombre verdadero Y yo le dije yo me llamo Juan Guerrero Soy delegado de la Unión Cerrero Comisionado de la Galaria Campesina Llevo exporadias, cuatro haciendas, gachopina Me preguntaron cuántas veces has matado Y yo le dije cuántas veces me han buscado Me dieron libre por legítima avanza Y a mi pistola la respet La respetan por influencia Este corrido es un amor tan verdadero Pedió un amigo que se llama Juan Guerrero